¿Qué quiere tanto esta mujer, no? ¿Les gustó el tema? Aplaudan, si les gustó aplaudan. Es más, le vamos a comprometer a tocar un tema que se llama El Histórico Primo. ¡Sí! Pero pues, si el público no grita muy fuerte, ya me voy. Gracias, porque el público no grita muy fuerte en los asuntos. No, 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 no. Gracias. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Muchas gracias a los Ángeles Azules por invitarme. Es un honor, un placer para mí estar aquí con ustedes. Y muchas gracias a todo este público maravilloso de pueblo. Los amo, gracias por tanto cariño.